Tú, tú me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti En cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu caloc Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Por fin te olvidé Punto final Le di a esta bendita página No te quiero ver Sacarías Ferreira El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu caloc Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final Le di a esta bendita página No te quiero ver 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 No te quiero ver